¿Con quién conversamos? Con Sergio Castillo Sergio Castillo, ¿dónde se reporta Sergio? Eh, de aquí es Paseo Colón Paseo Colón, ¿qué parodia quiere que le hagamos? ¿A quién quiere que le hagamos una parodia? Sí, está diciendo seis años, fallecido del fin campeón de Nicaragua de Nicaragua Ah, sí Perdón A ver si me le hacen alguna parodia al que puede ser campeón de Nicaragua ¿Cuándo se la hacemos ahora? Al señor Alexis Arguello Alexis Arguello ¿Vecino de dónde usted, mi amigo? Eh, Curriabán Vecino de Curriabán Ok, mi amigo, vaya escuchando su parodia Recuerde que ahora tenemos usted, para que usted queso, caballero Tenemos los lindísimos Lindísimos productos Try Me Así es, para que usted, mi amigo, los disfrute Los disfrute Perfume de mujer con splash Con fragancia de perfume Esa loción corporal también Productos Try Me Así es, mi distinguido amigo John Y nada menos y nada más que desodorante para piel Sensible Para piel sensible Exactamente Crema para cabello con perfume Exploriante Exploriante Que ahora va a ser mi parodia Hasta de un tema muy nuevo La historia de un tricampeón Que se llamaba Alexis Arguello Que lo que pasó Que lo que pasó La historia lo contó Se metió en política Y una cosa sucedió ¿Qué le sucedió? Por eso digo Que no voy a ahondar Pues en la noticia dicen Que se quiso suicidar Pero con todo el respeto Yo Le canto sin alegría Ese fue un asunto De pura politiquería Ese fue un asunto De pura politiquería De verdad que ha sido un placer enorme Estar el día de hoy en su casita